Saludos, ¿cómo estamos? Esperemos que estemos vigorosos y fuertes porque hemos emprendido la batalla de la grandeza. La fuerza está contigo y la capacidad siempre está desarrollada. Porque hemos... Algunos hemos caído y nos hemos levantado, pero en este momento hemos iniciado un año más de nuestras vidas porque hemos cumplido años. Unos han pasado por metas y fracasos. Otros han caído, pero se han levantado. Y cuando te miras y cuando te reflejas, te das cuenta que esas metas no has podido romperlas, no has podido superarlas, pero te das cuenta que todo eso lo hayas superado. Es una persona como cualquier otra, pero tienes grandes cosas que dan a los demás. a lo mejor, 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 a lo mejor en algún momento ha llorado, ha llorado, ha llorado. Y algunas cosas las has manifestado con palabras, con algo que te salga dentro del año. Hay emociones que no se pueden explicar. Momentos inolvidables. Tal vez un grito o un regaño de un padre que se preocupe por ti o una madre o un amigo que te llame, que te diga, ¿sabes qué? Feliz cumpleaños. Porque este día tú has nacido. Has tenido un amigo o un alcance. porque la buena manera y lo correcto está en ti y está conmigo. Porque hemos logrado llegar a otro año más y dentro de ti está todo eso escogido, las cosas buenas. Entonces, les damos gracias a todo lo que ha pasado porque un año más se ha cumplido. Y este año tú amiga Beren evangelística aquí estás y lo hemos cumplido. Hemos estado asociados ahí con la buena energía y yo me la paso alegre y contento en tu vida y en la mía estamos conectados con las buenas energías. Le mando un saludo desde las redes sociales y aquí estamos unidos. Esas fuerzas, esas energías están aquí y por allá contigo y conmigo y con tus hermanos y con tus amigos vamos a superar esas cosas que nos rompen esas barreras que chocan y que corrompen las energías positivas. Vamos adelante. Vamos a superar eso que está ahí. Un dato, una información, un poder, algo creativo, algo que te llegue al espíritu y se desenvuelva contigo. Mañana quizás vas a lograr más cosas pero nunca me voy a olvidar que es una bandera o un estallido o un grito es algo que no está prohibido, algo que puedes expresar con palabras que de repente uno la suelta en público y los demás están oyendo lo que estoy diciendo aquí con tus palabras muy escogidas no de un libro. Son palabras que salen simples, sin sentido pero que llegan al corazón y hasta sientes un suspiro. Eso es lo que siento yo. Ahí vamos adelante. Yo estoy contigo y los demás vamos a avanzar. Entonces, cada año, cada fecha una persona cumple cumpleaños. Yo voy a mencionar todos los que están conmigo o todos mis amigos pero me acordé de ti este fecha este año estoy contigo y le dices tenis cumpleaños ya tienes 22 ya estamos contigo vamos adelante vamos por más años cumplidos. Antes pues después o el otro año tenías 21 y ahora este viernes estoy contigo vamos adelante mejorando ese dinamismo vamos a la fuerza. Este septiembre estamos avanzando cósperos y bien emotivos. Feliz cumpleaños y aquí estamos célebres motivados felices fiestas felices años estamos todos los demás y los que no estén aquí y vengan para acá y se me descuadró todo lo que tenía en mi boca ya no tiene sentido feliz cumpleaños y todos estamos ahí estamos contigo feliz cumpleaños 22 años ya es algo muy grande vas a seguir avanzando espérate 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 ahí vamos estamos contigo adelante a todos los demás que han cumplido años aquí los tengo conmigo pero este grato video es para motivar a todos estamos adelante vamos a formar ese equipo de energía buena y dinamismo nos vemos la próxima estamos feliz cumpleaños a todos a todos a todos Gracias.